Una persona integrante de la estancia de Día Corazón Joven de esta ciudad obtuvo el segundo lugar a nivel estatal en el primer concurso denominado Carta de Mis Abuelos, el cual fue organizado por el sistema DIF estatal, reconocimiento que recibió la señora Rosmery Rivera Cabrera el pasado 28 de agosto en la ciudad de Puebla. Sobre esto comenta en entrevista Margarita Lobato Toral, presidenta del DIF en Zacapuáxla. Bueno, sí, mira, por este medio primero que nada quiero felicitar a todos los abuelitos del municipio de Zacapuáxla y mandarles un abrazo muy fuerte a cada uno de ellos, reconociendo pues toda su trayectoria, toda su vida, el ejemplo que han dado a sus familiares cercanos, el ejemplo que nos siguen dando día a día. Felicito el entusiasmo que presentan a la vida cada día de su existencia y bueno, un abrazo en este día tan especial. Y sí, pues bueno, se volvió más especial hoy para Zacapuáxla y pues en mi persona igual es satisfactorio para mí que una mujer sacapuazteca sobresalga y en este caso una persona de la tercera edad, un adulto mayor y que bueno, nuestro municipio sea reconocido de esta manera y en estas fechas, pues a mí me llena de gusto. Ser por lo menos un poco el intermediario de que esto suceda, son situaciones que a nosotros como administración nos llena de entusiasmo y de alegría. Que nos platique un poquito del evento al que fueron, de que se trató el concurso. Sí, mira, fuimos convocados por medio de nuestra delegación a un concurso de una escritura, de una carta a todas las estancias, a los grupos gerontológicos de todo el estado de Puebla. Hubo una convocatoria invitando a los adultos mayores a escribir una carta de una anécdota de su vida, de algo que quisieran ellos aportar a las generaciones, de sus experiencias, en donde podían poner un dibujo alusivo también. Y bueno, pues yo hice la convocatoria también aquí en el municipio, a las estancias correspondientes, a los grupos gerontológicos que hemos aporturado. La presidenta del DIF señaló que fue una agradable sorpresa cuando les dieron a conocer que la señora Rosemary había obtenido el segundo lugar estatal, situación que representó una satisfacción sobre todo porque dijo que se trata de una de las integrantes más participativas de la estancia y se integra a las actividades deportivas, de danza, y ahora participó en este concurso que fue presidido por Jorge David Reyes, secretario general del CEDIF. Es muy satisfactorio, yo la felicito a Rosemary ampliamente. Quiero decir que además que con la experiencia de conocer a Rosemary, es una mujer que le venía platicando ahorita que veníamos en el camino, que es una mujer que sobresale en distintos ámbitos, no nada más en la escritura de la carta como tal. Es una mujer a la que le gusta participar en atletismo, participa en todo lo que hay en la estancia. Yo la felicito ampliamente, felicito a sus familiares, a sus nietos, a sus hijos, que a pesar de las condiciones de la vida y de las épocas que hemos vivido, porque si nos contaran nuestros abuelitos, sus anécdotas y sus vidas, yo creo que todos nos sorprenderíamos mucho, porque de una manera u otra vivieron otra etapa y otra época de nuestra vida y con muchísimos sacrificios sacaron adelante a sus hijos. Hay muchos de ellos que son madres solteras y que pudieron sacar adelante al hogar, pudieron sacar adelante a sus hijos, son hijos profesionistas. Y pues hablo en general de muchísimas, muchísimas historias de vida de los adultos mayores. ¿Acudió prácticamente ayuntamientos de todo el estado, sistemas de todo el estado? No, nada más fuimos convocados los que tuvimos finalistas, como tal fueron cinco finalistas y pues bueno, te digo, a nosotros nos llena de muchísima alegría traer el segundo lugar para Zacapuazla, pero solamente participamos cinco municipios del estado de Puebla, en donde nosotros traemos el segundo lugar para nuestro municipio. ¿Estuvo presente la señora Marta Arik? No estuvo el secretario general de DIF, el licenciado Jorge David Reyes. Por su parte, la señora Rosemary dijo que la carta la elaboró con la narración de lo que ha sido su vida, de las grandes dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos, para sustento y para pagarles la escuela, pero aseguró que una vez que sus hijos se casaron y partieron de Zacapuazla, ella se quedó sola. Soy integrante de la estancia de Diá Corazón Joven, desde hace once años, participante en todos los eventos que se presenten y para mí es una satisfacción muy grande, que a mi edad todavía me tomen en cuenta y ahora sí vamos a los concursos con mucho gusto, con la satisfacción aquella de, si no salimos con algún lugar, pero a menos traemos en el corazón de la participación, la satisfacción grande. ¿Cuántos años tienes tú? Sí, tengo 70 años, sí. Diga un poquito de la carta que escribió, ¿de qué se trata? De la carta que yo escribí se trata de mi vida, ahora sí, parte de mi vida, de en aquel entonces que yo me vine aquí a Zacapuazla, ahora sí, como dicen, emigrar con mis cinco hijos, a trabajar, a luchar para que a ellos no les faltara la educación y el sostenimiento, ¿verdad?, que antes era tan difícil, ganaba uno muy poco, pero así, gracias a Dios salieron adelante. Unos siguieron estudiando, otros no, pero pues ahí están. Y ya después me quedé sola y hubo una persona que me invitó a la Casa del Abue y me integré, porque yo estaba muy deprimida al quedarme sola, ya sin un hijo, que ya todos hicieron su hogar, se queda uno muy triste. Para Entérate Noticias, José Rosas.